Este domingo nos esperamos aquí, 15 de noviembre en la bodega de Indio, California Bargain for Less, número 2, tenemos paletas de Amazon, de Walmart y de Los, mi gente Vénganse con toda la familia, aquí lo vamos a esperar con su amigo Danny Dimas Indio, California, todo el coche de la balista invitado a las 3pm este domingo, noviembre, noviembre, 15 Y recuerden que los precios van a tirar por las ventanas o es recomendable llegar temprano Número de teléfono 760-989-1693 Se lo vuelvo a repetir, número de teléfono es 760-989-1693 Y miren las paletas que tendremos este fin de semana, vénganse temprano desde las 3, 3, 3, 3, 3pm Habrán las puertas aquí en Indio, California, estamos en la esquina del DMV en la Jackson a la mano derecha Número de teléfono 760-989-1693, Tony Dimas